Ay, contra este amor nadie va a poder, nadie. Cuando el amor es verdadero nunca se rompe solita. Exacto, ni la obsesión de Mir va a poder. Es un denso, Mir. Es un denso. Es un denso. ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Por qué volvió la luz? ¿Por qué? ¿Cómo? No, mal que volvió la luz. ¿De qué te reís? De nada. No, que... ¿Eh? No te rías. Te quiero, te quiero. No, que me olvidé de darle comer a la cocina. Chao. ¡Osvaldo! Amor, déjame ser lo primero que se asomí ahí en tu almohada.